Señor Obispo, Señor Rosano, Señor Padre, queridos sacerdotes, queridos hermanos, especialmente las queridas hermanas, que son causa de nuestra alegría, no solo de la suya. Tenemos que tener conciencia de lo que Dios hace con nosotros. A mí me impresiona mucho lo que dicen los centroamericanos, permanentemente en el discurso interrumpen sus palabras diciendo, Primero Dios, ciertamente que nosotros hoy tenemos que decir Primero Dios. Los regalos de Dios son las personas que Balebaichú haya recibido el regalo de esta comunidad de consagradas para estar permanentemente delante de Dios en nombre nuestro. No solamente en nombre suyo. De tal suerte que regalarnos a ella es regalárselos Dios mismo. Tiene que ser razón de nuestro agradecimiento. Ahora, como el comienzo de nuestra vida tendrá que ser mucho más al final de ella, tenemos que ser agradecidos. Agradecidos porque Dios nos ama. Así de fuerte tiene que ser nuestro discurso. Primero Dios y Dios que nos ama. Y el signo del amor de Dios es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Si queremos buscar los signos del amor de Dios en Balebaichú tenemos que decir que está, por supuesto, la celebración de la Eucaristía diaria, pero uno de los signos de que Dios ama a esta ciudad y a esta diócesis, sin duda es la consagración de estas hermanas. Cada vez entonces que pasemos al frente, hoy recordando especialmente esta fundación, nosotros tenemos que agradecer a Dios, primero a Dios y a ellas que fueron fieles, obedientes a ese mandato de amor. Tenemos que buscar, por la fe, descubrir la verdad de las cosas, la verdad de la historia, la historia de cada uno de nosotros, y aprender el lenguaje de la fe, y así descubrir, vivir la verdadera sabiduría. Porque solo en el misterio de Dios se esclarece el misterio del hombre, nos enseña el Vaticano II. Entonces, hoy intentaremos meditar cómo el misterio de Dios es el que esclarece el misterio de las hermanas, y por ellas, hoy tenemos que decirnos otra vez que el misterio de Dios por las hermanas debe esclarecer el misterio nuestro. Intentemos pensar así, porque somos capaces de Dios, dice el Catecino. Si queremos definir al hombre, no debemos mirar su cuerpo simplemente, ni siquiera debemos mirar su psicología, su sociología. Para saber quién es el hombre tenemos que mirar a Jesús, siempre, hoy de un modo particular. Estamos en la Eucaristía, estamos con las hermanas acompañándonos, estamos con el cuerpo sacerdotal que nos sirve con su consagración. Hoy nosotros queremos pensar en Dios para acabar de pensar en nosotros. Hablemos así. ¿O es que la última noticia no la tiene que dar, no sé desde qué parte del mundo, por algún medio de comunicación, según los arbitros simplemente humanos? Yo me recinto a que explique el misterio de mi madre, de mis amigos, de Juan Pablo, de Benedicto, de Teresa de Calcuta, solamente así, el misterio de ellos, el misterio de cada uno de nosotros, solo se esclarece en el misterio de Dios. Hoy queremos agradecerle a Dios que de tal dignidad nos haya hecho. Y hoy le queremos agradecer especialmente que hace 50 años vino alguien, algunas, que nos dijeran muy fuertemente que solo Dios falta, aprendido de Santa Teresa. ¿No les parece estupendo decirnos esto? Menos de Dios nada. A los muchachos le decimos esto. ¿Cómo no? ¿Y a nosotros por qué no? ¿Por qué no? Yo no acepto ser viejo para olvidarme de las grandezas. Yo agradezco los años para profundizar el misterio del hombre y así el misterio de Dios. Si no, ¿para qué vivir? Pero si así, ¡qué hermoso que es vivir! ¡Qué hermoso que es vivir! Un solo instante para decir de nuevo, ¡Gloria a Dios! ¡Qué hermoso! Y al decir Gloria a Dios, decimos Gloria del hombre. Imagen y semejanza de Dios, Hijo de Dios. Me parece entonces que el primer punto de nuestra meditación es agradecer al Señor. Hacer memoria. Miren cómo tenemos que venerar esta palabra. Vivimos recordando que somos amados. Es la gran memoria, la definitiva, la que debemos tener al recibir la vida. Lo tenemos en el momento de la conciencia, lo tenemos que tener al final de la vida, lo tenemos que tener en medio de la vida. Somos amados, por eso somos amados, somos amados por Dios, que nos hace capaces de Él, que es el hombre aquel que es capaz de Dios, no menos. Dicho eso, nosotros tenemos que decir, lo agradecemos especialmente al Señor, porque nos enseñó y nos estuvo amando de modo especial desde este lugar, desde esta comunidad. Nos está amando hace 50 años desde el corazón de ellas, que han luchado permanentemente para amar. Para amar a Dios, para amar a Dios, para amar a todos, para amarse entre ellas, luchando diariamente contra el egoísmo, contra el pecado. Nadie es santo, sino porque lucha, y el santo es el que lucha con todas sus fuerzas, todos los días, en todas las circunstancias. Permanente combate para abrirse al corazón, al amor de Dios. Acá nos han dicho que es posible hablar con Dios, que es posible la intimidad con Dios. El Catecismo dice, en la última parte, que la vida cristiana, la vida del hombre que tiene como destino, como vocación, el participar del misterio de Cristo, la vida no debe ser otra cosa, sino entrar en la intimidad de Dios. Y aquí se nos ha dicho, más que con las palabras, con la vida, ellos lo aprendieron de Santa Teresa, muy especialmente, especialmente de Jesús en su intimidad con el Padre, pero de un modo particular de Santa Teresa, que dijo en uno de sus escritos, casi textualmente así, la oración es cuestión de amistad. Es decir, lo agregamos, amor mutuo, esa es la amistad. Es cuestión de amistad. Es decir, es tratar con frecuencia con aquel que sabemos que nos ama. ¡Qué formidable! Tratar con frecuencia con aquel que sabemos que nos ama. Eso es la oración. Llegar a la oración es llegar a la conciencia de que Dios está cerca nuestro. Y como decía San Agustín, más interior a nosotros que nosotros mismos, que nuestra propia intimidad. Orar entonces es abrirse a ese Señor que se acerca a nosotros antes de que nosotros queramos acercarnos a Él. Y es estar con Él sabiendo que nos ama. Sabiendo que Él está haciendo todo, no solamente para darnos algunos bienes, sino para darse el mismo. Porque la comunión vale para las personas. La comunión vale para las personas trinitarias. La comunión vale para las personas en la iglesia. La comunión es parte de la vocación. Es la vocación de todos los hombres. Acá nos dijeron que vivimos, porque somos capaces, para la comunión con Dios y un Dios que se nos acerca gratuitamente. ¿Cómo me golpea en estos últimos años? Pensando en que el mundo contemporáneo cree que todo se reduce a leyes físicas o a leyes de justicia conmutativa. Te doy y me das. Tanto te doy para que tanto me des. Ese es el ideal, ese es el ideal de la vida. Para nada. El ideal de la vida es cuánto te puedo dar, cuánto te quisiera dar de más. Nunca acabaré de amarte. Con respecto a Dios y a todos los hombres. La ley es el amor. La ley es el espíritu capaz del infinito. La ley es el espíritu que es capaz de imitar el amor de Dios. Y como la creación salió de la gratuidad del amor de Dios, la vida de las criaturas tiene que ser también el amor. Por eso es tan humano el entregarse totalmente. Por eso debe ser tan verdadero el amor de los enamorados. Por eso debe ser tan verdadero el amor de los amigos. Para siempre. Por eso debe ser tan verdadero el amor de los ciudadanos. Porque una nación se debe definir como un grupo de amigos. Así debe definirse una nación. Así debe definirse el mundo. Ese es el proyecto de Dios. Y de eso somos capaces. Con la ayuda de Dios. Como hemos sido capaces de encontrarnos esta tarde acá. Somos capaces de respetarnos en la calle. Somos capaces de hacer hermosas familias. Ellas nos muestran con todas las dificultades. Las nuestras y las suyas. Que han sido capaces por medio siglo. Por medio siglo. De estar acá buscándolo a Dios. Buscando la fraternidad. Buscando ser sacrificio agradable a Dios para todos nosotros. Los que estamos acá en la Argentina. Los que están en el mundo. Así tenemos que vivir. Los cristianos y los argentinos. Que hemos entendido lo que es el mundo. Cuando abríamos las fronteras juezas a todos los hombres de buena voluntad. ¿Nos estamos olvidando de eso? No debemos olvidar eso que es una herencia que nunca caduca. Porque el corazón del hombre, porque es capaz de Dios, es capaz de la universalidad de la humanidad. Todo eso está encerrado en esta celebración. En verdad, todo eso está encerrado en cada vida. Y al final, en cada acto de libertad. Esa es la verdadera libertad. Por Dios y por lo tanto, por todo lo que Dios quiere. Y Dios quiere a todos. Y le da toda la creación para bien de todos. Digámonos estas cosas. Porque es la verdad. Nos dará vergüenza ser egoístas. Nos dará vergüenza mentir. Sin embargo, nuestro destino es la verdad y el amor. En la libertad. Y por eso siempre, haciéndose nuestra humanidad por la gracia de Dios. Siempre teniendo la hermosa responsabilidad de entregarnos a esta historia de salvación. A esta historia de luz y de paz. Como esta noche. Hacemos memoria. Queremos aprender que estamos destinados a recibir el amor y la intimidad de Dios. Enseñándonos a orar, nos enseñan nuestro destino. Acompañándonos en nuestra oración, nos acompañan en el camino hacia nuestro final. Caminar siempre hacia lo último. No pensar nunca menos que Dios como motivo de nuestra conducta. ¡Qué grandeza! No es grande el día porque hemos recibido aplausos. No es grande el día porque tenemos criaturas que podemos administrar. Solo se mide la grandeza por cuánto del amor de Dios recibimos y cuánto le devolvemos. Esa es la medida definitiva. Creamos. Creamos eso. Vivamos la alegría antes de decir la verdad. La tranquilidad profunda de la conciencia que no la roba ningún dictador. Que solo me la puedo robar yo con instigación del diablo. Sepamos que el diablo siempre lo hostiga. Acá también, seguramente. Pero sepamos que siempre tenemos fuerza sobreabundante para cualquier tentación. Siempre. Si somos humildes y decimos primero Dios. Pero con Dios todo yo. Todo. Da gusto hablarle a los muchachos cuando se encantan con estas categorías absolutas. Pero entonces hay que exigirles, exigiéndonos nosotros primero, la fidelidad a lo que decimos. La fidelidad a lo que decimos. El Papa dice una frase hermosa que se repite. Me da pena. Se repite. Lo repetimos poco. El que no da a Dios, da poco. Demasiado poco, dice el Papa. Qué fortidad. Qué responsabilidad. Pero qué maravilla. El chiquito que nos muestra la verdad de su sencillez, de su belleza de niño, nos está dando no solamente lo que es él, sino a Dios mismo. Es el amigo que le da la mano al amigo, la abuelita que besa a su nietito. Se está comunicando el misterio de Dios, dice el Papa. que eso es lo que hacemos cuando nosotros amamos, siempre por amor de Dios, para que Dios llegue al corazón de todos. Acá han querido vivir primero Dios, Dios en todo, absolutamente. Nada anteponer al amor de Cristo, como decía San Benito. Entonces, en esta escuela de santos que ellas han vivido, queremos vivir nosotros. En esta escuela de santos, en esta escuela del único santo definitivo y infinito que es Dios, nuestro Señor. Hacer memoria de 50 años de escuela de oración, de escuela de Dios, de escuela de santidad, merece hacer realmente una fiesta. Expresa esto que estamos celebrando, lo que es la plenitud de la Iglesia. Pero expresa también, ya lo dijimos, lo que es el destino del mundo. Todo hombre, dice el Vaticano II, tiene una sola vocación, la vocación divina. Por eso, desde su concepción, nadie es dueño de nadie. También la mamá, también el papá, si todavía podemos hablar así. Nadie es dueño de otro hombre recién concebido. Le llegó un don a los padres y al mundo. De él somos responsables todos, porque para todos llegó alguien. Para todos somos todos. Para todos llegó ese hermano nuestro en el misterio del obrar de Dios, en el silencio, en el desconocimiento de nosotros. Qué manera de vivir en la sorpresa del amor, en la sorpresa de la gratuidad. Estaba viendo cómo un sacerdote quería hacerle un regalo hermoso a su mamá. Cumplió 80 años. El regalo comprendía la sorpresa. Así debe ser. Me ama, me sorprende. ¿Cómo así? No esperaba tanto. Así debe ser. Una manifestación de esa verdad de infinito que tiene el corazón humano, se manifiesta en la vida familiar. Cuando la mamá le dice al hijito, o le dice al esposo, o le dice a la familia, en la comida, ¿querés más? Absolutamente cierto. Un signo del amor que nunca dice basta, porque siempre quiere dar más, darse más. Entonces, eso es lo que estamos celebrando. Una escuela del amor. Del amor a Dios. Y por eso del amor al hombre. No teman que no sean, no hemos perdido las vidas que 50 años, que en 50 años se han clausurado acá. Las hemos ganado desde el corazón de Dios para el corazón de cada uno de nosotros. Porque así se ganan las personas. Las personas no se poseen con cadenas. Las personas solamente se ganan porque se aman. Y así se roban el corazón. Y así se ganan la libertad del amigo. Ellos nos han ganado así. Y le adiós que nosotros aprendamos esto. La verdad entonces es que nosotros estamos celebrando. El amor de Dios que nos ama, del amor de ellas que aman a Dios, se aman entre ellas y por eso nos aman a nosotros. Esa es la verdad de esta fiesta. ¿Qué hizo esta iglesia? Habrá hecho tantas otras obras en sus caridades, pero la medida solo la conoce Dios. ¡Qué hermoso es vivir así! ¡Qué hermoso es vivir de la gratidad! Y qué hermoso es saber que lo que verdaderamente nos ha reunido ha sido aquello que se ha dado desde el corazón del otro. Esa es la maravilla de la fe, que habla y es creída. Esa es la maravilla del encuentro de las personas. Esa es la maravilla del encuentro de Dios con ellas, de ellas con Dios. De ellas con nosotros. De nosotros con ellas. Ensayemos, o mejor, atrevámonos a seguir pensando, porque si estamos acá nos hemos confesado católicos. Yo el primero voy a confesar los de mis pecados, pero sé que esa ha sido mi fe. Seamos fieles a lo que dijimos. Que lo dijimos con sinceridad. Siempre sin conocer la profundidad de nuestras debilidades. Siempre sin conocer la profundidad del amor de Dios anterior. Pero siempre en el misterio, acogiendo esa verdad. Y por eso en ese misterio, atreviendo no ser compromiso. Que las hermanas entonces, vivan ahora gozosas, ese encuentro con Dios que han estado ensayando en su vida y como comunidad hace 50 años. Que nos enseñan a nosotros a vivir hoy, en Argentina, en el mundo secularizado, en el mundo relativista, que no se atreve a pensar en absoluto. En este mundo, hoy, en este mundo hay crisis. Hoy queremos vivir como los santos. Nos invita Benedicto. Tiempo de crisis, tiempo de santos. Para la Argentina, ¿qué tiempos nos esperan? No sé. No parecen tiempos mejores. Y hoy, hablando en términos simplemente humanos, hablando en términos de fe, si es que se acercan tormentas, es porque Dios nos va a dar la capacidad de la virtud de vivir la santidad. Pero la santidad, empezando en Dios, debe ser una obra de una total respuesta nuestra. ¡Qué juvenil! ¡Qué eterno! ¡Qué eterno! Tanto que se habla de vivir la novedad, de vivir los cambios. El que entiende la eternidad, sabe que tiene el deber de hacer en cada acto un paso a algo nuevo que nunca existió y que debe llegar al mundo por su amor. Cada acto de libertad no tiene que hacer nada menos que traer algo nuevo desde la eternidad del amor de Dios. Esa es la maravilla de estar viviendo y viviendo con la capacidad de siendo amado, amado. Que el Señor sea bendito por el regalo que nos ha hecho. Lo digamos los creyentes, pero pidamos al Señor que entienda el mundo no creyente que creer en Dios y amar a Dios es una promesa de amar a todos y de hacer que todo sea mejor. Que todo sea mejor. Que la materia sea mejor descubierta y utilizada para que todos los hombres, sin excluir uno, todos los hombres, aprovechemos del mundo entero que es para todos los hombres de toda la historia. Quiera Dios que el mundo aprenda que el creyente no es una amenaza o un fugitivo, sino es quien se mete más en el corazón de las cosas, en el corazón de los hombres, en el corazón de la historia, para atraer al Señor que buscan ellos en primer lugar. Quiera Dios entonces que esta sea una fiesta para nosotros, los creyentes, sea una fiesta para todo el mundo. Que mire, vea y diga cómo se aman y que el misterio del amor que el Señor nos regala sea la gran palabra que los interpele. Y digan qué bueno es estar los hermanos reunidos y que en el amor fraterno descubran el amor de Dios y entenderemos entonces que el dinamismo que empezó en Dios, que siguió en el corazón de las hermanas, que nos está tocando a nosotros, quiera Dios toque también a todo Gualebaichú y a todo lo que se entera que nosotros hemos celebrado 50 años de mujeres que se entregaron totalmente a la vida que Dios les había preparado desde toda la eternidad y que gracias a Gualebaichú pudieron pasar por esta tierra, por esta tierra en Gualebaichú para llegar al corazón de Dios. Gracias a Dios, gracias a las hermanas, gracias a la diócesis, gracias a los habitantes de Gualebaichú, gracias que el Señor nos permite vivir esta verdad y sigamos adelante. Si Dios nos ha hecho vivir hoy celebrando este regalo es porque hoy nos quiere abrir más a su verdad, a su riqueza, a su amor, que la Virgen Santísima, la que hizo absolutamente la voluntad de Dios, la Virgen Santísima hoy que escuche, escuche lo que le dijo el Señor en la cruz, he ahí a tu hijo, he ahí a tu hijo, y que nosotros escuchemos hoy también y muy especialmente por el testimonio de las hermanas lo que le dijo Jesús a María, a Juan, he ahí a tu madre, que María nos ame primero, que nosotros con Juan la amemos después, y amando a María ciertamente que aprenderemos a amar a Jesús, porque eso nos lo enseñará ella, que así sea. Que así sea.